Hola, soy Miguel Chorruca, director de marketing de Brainstorm Multimedia, una empresa española que desde el año 1993 es pionera en la generación de software dedicado a los estudios virtuales en tres dimensiones en tiempo real y grafismo también en tres dimensiones en tiempo real. Este año cumplimos 20 años y queremos hacer un ejercicio de introducción de nuevos productos destacando el Infinity Set que presentamos en el NAB y aquí introducimos en toda Europa como primicia. Infinity Set es un nuevo producto de estudios virtuales que recoge toda la experiencia y la tecnología que hemos recopilado durante estos 20 años llevando a los virtuales a un nuevo nivel de sofisticación.